en el contexto y mucha atención porque para la próxima semana se espera el arribo de al menos 10 familias ucranianas que van a recibir asilo acá en Guatemala. Yensi López tiene los detalles al respecto. Buenas tardes, a raíz del conflicto que existe entre Rusia y Ucrania, autoridades del Instituto Guatemalteco de Migración informaron que para la próxima semana se tiene contemplada la llegada de al menos 10 familias de nacionalidad ucraniana. Señalaron que en su mayoría se trata de esposas e hijos de personas de aquel país que actualmente residen en Guatemala. Señalaron que ya se están realizando las gestiones correspondientes para facilitar su ingreso al país. Ucranianos que necesitan recibir apoyo. Hoy, por medio de control migratorio, se están estudiando las facilidades para recibir a un grupo de niños que están en este proceso de poder ser mandados o enviados a Guatemala. Según registros migratorios, en Guatemala residen al menos 114 personas de nacionalidad ucraniana y 125 de nacionalidad rusa. Autoridades de Ucrania han indicado que este conflicto ha dejado a más de 2.000 personas sin vida en los últimos días. En cámara, Fernando Hernández, con este reporte, regreso a Estudios Centrales. Bien, ahí está la información entonces, de acuerdo a lo que se tiene previsto para la próxima semana en cuanto al traslado y refugio de estas familias ucranianas en suelo guatemalteco.